Cuando se compra un auto, surge la duda de qué caja de velocidades escoger. Muchos no se fijan en las ventajas de unas y otras. Esta parte del vehículo, la caja de velocidades, incide directamente en el desempeño del auto y, por ende, en nuestra conveniencia y forma de andar. Tanto la transmisión automática como la estándar mecánica tienen sus pros y sus contras, que dependiendo del uso que hagamos del auto, amerita saber de ellas y escoger la mejor opción y la que más nos convenga. Por ejemplo, si el vehículo se utiliza para halar un remolque o un bote, lo mejor es una caja mecánica. Si se transita por lugares irregulares y se necesita que el vehículo no se atasque fácilmente, es preferible una transmisión de doble tracción, es decir, 4x4. Pero si por el contrario, los desplazamientos son casi exclusivamente en ciudad, un auto con transmisión automática es la mejor opción. Aunque se diga que las modernas transmisiones automáticas se pueden comparar con las mecánicas en cuanto a consumo de combustible, en condiciones de manejo similares siempre un auto mecánico consumirá menos. Eso se debe a que un vehículo automático es necesario acelerarlo para pasar de un cambio a otro, además de su menor capacidad de retención al soltar el acelerador. Ahora bien, para lograr las ventajas de los dos tipos de cambios, han surgido los cambios automáticos secuenciales que permiten seleccionar el cambio manualmente o utilizarlo de forma automática. Esas transmisiones permiten el control de manejo como un cambio mecánico y el confort de una automática. Si se utiliza un vehículo a cambio mecánico con criterio, acelerando normalmente y cambiando en bajada para ayudar la capacidad de retención de los frenos, el consumo de combustible en un auto mecánico se reduce notablemente. Además, controlando las revoluciones, el desplazamiento y la marcha al usar, se logra implementar un mejor manejo económico. En los automáticos, las revoluciones de cambiada son predestinadas y acogidas por el automatismo del cambio. Por ende, es más difícil implementar un manejo económico. Otra de las ventajas de un auto estándar es que obliga al conductor a prestar más atención en la conducción, con un consecuente menor grado de distracción en el manejo. Con estas informaciones, ¿cuál tipo de cambio es el que más te conviene? Con estas informaciones, ¿ proyexas, la casa dear Onda? Con estas informaciones, ¿cuál tipo de cambio es el que más te conviene? Con estas informaciones, ¿cuál tipo de cambio es el que más te conviene? Con las varias det rentas, ¿cuál